¡Viva su aventurero! ¡Viva su aventurero! Yo soy el aventurero No me importa poco Cuando una mujer me gusta Me gusta a pesar de todo Me gustan Las santas y la chaparrita Las flacas, las gordas Y las chiquititas Solteras y viudas Y divorciaditas Me encantan las chatas De caras bonitas Y por eso digo así Cantando con mi canción Yo soy el aventurero Puritito corazón Verdad de Dios Que sí, compadre ¡Échale! ¡Que suelte verón! ¡Venga, María Chile! El mundo me importa poco Llego de mí lo que quiero Soy honrado, buen amigo Vasilador más sincero Yo juego a araca Y sé parrandear Lo mismo les tomo tequila o mezcal Yo le entro un poquito También a champán Lo mismo les bailo Con taco, con pal Lo mismo un carabe Que algún cha-cha-cha También bailo bre Y hasta lo que no han inventado, compadre Yo soy el aventurero Y a mis suegras les respondo Que si traen a sus hijitas Que me las cuiden ¡O no respondo! ¡Échale! ¡Venga! Yo soy el aventurero El mundo me importa poco Con una mujer me gusta Me gusta a pesar de todo Me gustan A mí me gustan todas Y a nosotros también ¡Venga, muchachos! Nos gustan Las adultas y la chaparrita La flaca, las gordas y las chiquititas Solteras y viudas y divorciaditas Me encantan las chatas de caras bonitas Me gustan las fueras Que no sean celos Me encantan las chatas Con corres balos Que tengan mamás Es muy buena señora Me encantan las gordas Repecaladoras Que tengan hermanos Que no sean celosos Que tengan sus novios Caras de baboso Me encanta la vida Me gusta el amor Soy aventurero Re vacilador Y por eso tengo el amor Y por eso tengo el alma Y por eso tengo el alma de trabador y bohemio Yo soy el aventurero Buenas tardes Y ahí nos vemos ¡Aventurero yo soy! ¡Aventurero yo soy! ¡Aventurero yo soy! ¡Aventurero yo soy! ¡Aventurero yo soy!